Yo me daba a la gente y estoy gracias a ellos, esta victoria no es solo mía, es de toda la gente que me ha estado apoyando, les demostré lo que estoy hecho y por qué sigo siendo el actual campeón welter de IWRG. ¿Qué es lo que te motivó a seguir? Sabemos, ve cómo está, la máscara rota, estás ensangrentado, ¿qué es lo que te motivó a seguir adelante? Vean gente como él, chiquitos que me vienen a ver, me recuerdan a cuando yo venía, ahora poderles demostrar que su ídolo puede y a pesar de que hay gente que no estaba en esta lucha, demostré por qué soy el mejor.